Hola, yo soy Queques López, soy músico, compositor y guitarrista, y bueno, gracias a Germán G. Gerreter, que está difundiendo un poco la música de Juan Furia, que Juan Furia fue un músico nacido en Cañuelas, banderionista, y radicado en La Plata, donde, bueno, más allá de desarrollarse como banderionista en orquestas, también ha compuesto mucha música, y bueno, yo interpreté un estilo criollo que se llama Sueño Robado, y bueno, la idea es un poco empezar a difundir la vasta obra de este músico, que la verdad que está muy poco difundida, creo que no hay nadie tocando su obra, así que bueno, este es un estilo criollo que se llama Sueño Robado, de Juan Furia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.